El Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires y el nuevo presidente del Colegio Inmobiliario comió pizza. Es el señor Diego Frangela, que está con nosotros. Bienvenido, Diego. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Está bien ese micrófono? ¿Está sonando bien? Tiene que hablar así. Hablale más cerca. Ahí está. Tenés voz. Y bueno, descubrimos cuando llegó la invitación que era un señor que conocíamos hace tiempo, ¿no? Lo conocíamos de cuando comíamos pizza. Cada uno no, pizza. ¿No? Sí, en tu casa, con la familia. Como decíamos recién, siempre la familia está presente. Está presente. Está presente y bueno. Pero hoy no nos vamos a ocupar ni de las pizzas ni de... ¿Por qué no? No, vamos a hablar un poco de... ¿Sabes lo que es bueno tener en una casa una buena cocina? ¿O no es así? Claro. No se elige... Recién el doctor Perechada hablaba del tema del sueño, de la importancia o de los problemas que hoy se genera por la gente que no tiene un lugar donde dormir en forma correcta, ¿no? ¿Qué buscan primero cuando...? Bueno, presentalo formalmente así ya le... Ya dijimos presidente del colegio. ¿Desde cuándo asumiste? El 7 de noviembre. 7 de noviembre. 20-23. Reemplazando a una histórica, ¿no? A Marta Alioto. A Marta Alioto. También amiga y también es del barrio. Que nunca vino, la invitamos siempre. Así que por... Sí, ya la vamos a hacer venir igual. No, ahora viene el presidente. No, pero re macaruda. Estuvimos mucho, mucho tiempo charlando con ella en el colegio. Bueno, y primero, el año pasado yo tuve la suerte de participar como conductor de un evento del colegio. Claro. Donde en el AUTN que se hizo, ahí se presentó formalmente CAVAPROP. CAVAPROP, sí. ¿Qué es CAVAPROP? A ver. CAVAPROP es un portal que creamos desde el colegio para la ciudadanía. O sea, todos los corredores inmobiliarios matriculados de la Ciudad de Buenos Aires acceden a ese portal para poder publicar todo lo que es inmuebles, ya sea vivienda, locaciones, lo que sea del mercado. Y brindando a la ciudadanía un plus al darle la seguridad de la propiedad que está publicada en ese portal, atrás hay un corredor matriculado. Un corredor, cosa que no pasa en otro... No pasa en todos lados. Pero vamos a ver, acá uno entra a CAVAPROP y está seguro, porque eso es lo importante. Que hay un matriculado detrás. Hay un matriculado detrás. Hay una propiedad certificada. Claro, y el colegio lo que hace es avalarle al ciudadano que el colega está apto para ejercer, tiene la matrícula al día, no tiene problemas en los tribunales de ética. Entonces es una garantía que no todos los portales lo pueden dar. Es como una selección. En la selección hablo no de que te seleccionen, sino que para ingresar ahí sos top. Sí o sí tiene que estar matriculado en el colegio y brindando el mejor servicio para la gente. Y además tienes la seguridad de quién está detrás de toda la información. Exacto. El colegio y la aplicación, que es una página web, te guardan los datos. Uno no se da cuenta. Uno mete datos por todos lados. Exacto. Y muchas veces corresponde... Los datos se usan para otras cosas. Se usan para otras cosas. Entonces es segura. Acá creamos también... Nosotros el portal lo pensamos desde el lado del cliente. No tanto... O sea, los colegas colaboraron para armarlo pensando en todas las partes de las herramientas que nosotros usamos diariamente, pero pensamos en el servicio al cliente. Entonces tienen hasta distintos métodos de conexión con el matriculado. Pueden llamarlo directamente a matriculado, por WhatsApp, por mail, dejar sus datos. No dejar sus datos y tener una mensajería interna dentro del portal. O sea, está pensado para el cliente elija en qué forma comunicarse con el matriculado. Bien. Bueno, y otra novedad es también el lanzamiento del informe mensual de mercado. ¿Verdad? Eso sí, otra de las cosas que anunciaron en estos días. Desde el año pasado nosotros creamos el observatorio del colegio, que empezamos a analizar los datos del mercado. Al tener esta herramienta y todos los colegas volcar todos los datos, ya tenemos más información real de lo que pasa en el mercado. Y lo que fuimos haciendo es puliendo ese análisis que venimos haciendo mes a mes. Y a partir de ahora estamos sacando también específicamente alquileres. El tema de los alquileres. Bueno, llegamos al punto crucial. ¿Qué pasa primero con la normativa? La normativa, porque la ley de alquileres, todo el mundo la considera un fracaso absoluto. Desde que se dictó no hizo más que entorpecer a todas las partes. La gran ventaja que tenemos es que desde que se reenrique el DNU, el mercado reaccionó como nosotros decíamos que iba a reaccionar. O sea, volvió a crecer la oferta, volvió a haber más mercadería. Desde el DNU hasta hoy, la oferta de alquileres creció un 115%, medido hasta hace dos días. Quiere decir que la desregulación y el libre pactamiento entre ambas partes es lo que más conviene para el mercado de locación. ¿No hay un abuso del propietario con el inquilino? ¿El fantasma de que se va a aprovechar? El fantasma va desapareciendo. A lo mejor con la ley y al haber menos oferta, lo que hacía era subir el precio y también la desesperación del inquilino de alquilar lo que había, no lo que quería. Hoy con más oferta, lo que se está logrando es que los precios se acomoden. Es más, tenemos entre diciembre y enero, el alquiler aumentó por debajo de la inflación de lo que se está publicando. Y de enero a febrero volvió a bajar. En enero estuvo un 15% abajo de diciembre y en febrero estuvo un 12% abajo de enero. No estoy diciendo que no aumentó, aumentó por debajo de la inflación. Por debajo de la inflación, claro. Por debajo de la inflación. ¿A qué se debe eso? A que hay más mercadería, los inquilinos tienen más posibilidad de buscar, entonces el propietario que quiere alquilarlo tiene que bajar el precio. Esa es la realidad. Oferta y demanda. Oferta y demanda. A veces se dice que los propietarios se guardan en el departamento y dicen, bueno, no lo alquilo, no tengo una norma que me respalde, no sé si lo voy a poder sacar al inquilino cuando termina, si tengo problemas. Ese miedo, ¿cómo se soluciona? Ese miedo, cuando más se acrecentó fue desde que pusieron la ley. O sea, a partir de la ley del... A partir de la ley hubo muchos propietarios que retiraron el inmueble de la locación y algunos lo pasaron a la venta y otros a esperar. También entendemos que si este DNU termina por derogarse y no se deroga la ley, nosotros como colegio estamos solicitando al Congreso que... Por favor, hagan algo con los alquileres. Que los alquileres está demostrado que la ley no sirvió y que la libre pactación es lo que más... Claro, el DNU... Bueno, esta semana pasó, ayer, ¿no? Que el DNU fue bochado por el Senado. Todavía está vigente porque mientras no se traten diputados... Eso que aclara, el DNU sigue vigente. Claro, está vigente, a pesar de que el Senado lo rechazó ayer. Cuando pasen los diputados, bueno, ahí veremos. Exacto. Bueno, y esto es lo que empecemos a ver, ¿no? ¿Quién está trabajando para quién? Porque si la ciudadanía se puso a trabajar y empezó a generar pactos entre sí y movió al mundo inmobiliario, empezó a activarlo, también es bueno recordar esto. ¿Y cuántos años estuvieron pidiendo una ley? Yo me acuerdo, Marta, diciendo de la ley de alquileres. Nosotros siempre intentamos de la ley de alquileres pautar lo que nosotros entendemos del mercado, tratar de... Siempre dijimos que el contrato a tres años iba a ser perjudicial, que el pacto... ¿Cuál es el plazo? El plazo ideal es dos años. También tenemos la gran ventaja a partir del DNU, que también estaban los miedos que ahora iban a alquilar solo por tres meses. Casi el 90% de lo que es alquiler de vivienda se sigue pactando cada 24 meses. ¿Con actualizaciones? ¿Cómo son? La mayoría está optando por actualizaciones entre tres o cuatro meses, o sea, trimestrales o cuatrimestrales. Lo que es el índice de pauta está un poco variado entre inflación o el ICL que medía inflación con sueldo. Inflación y sueldo. Claro. Eso es lo que más estamos... Con la inflación, digamos, hoy se iba demasiado arriba por ahí. Sí, antes se iba más... Ahora está decreciendo. Ahora está conveniendo el de inflación, está decreciendo. Y el tema de las garantías, yo estoy mirando a Lu, que debe estar ahí conectado con sus generaciones, ¿no? Ella entra del secundario a la universidad y ahora empezó a ver chicos que vienen del interior. Exacto. ¿Hay mucho mercado de eso? ¿Dónde van los chicos? Sí, hay sectores, más lo que rodean a las grandes universidades, que hay mucho en alquiler que lo usan los estudiantes. Se juntan, se juntan un paro. Y también ahí siempre existió el contrato temporario, porque a lo mejor muchos vienen por ocho meses. Pero eso siempre estuvo y siempre va a seguir estando. ¿Y cuál es la diferencia entre, bueno, tengo este departamento, lo pongo y se lo doy a alguien, el dueño se lo alquila a alguien conocido, o si pasa por una inmobiliaria? ¿Cuál es la ventaja diferencial? La gran ventaja que tenemos nosotros a estar en intermedio entre las dos partes, no se desgasta la relación propietario-inquilino. También tenemos medido que la gran mayoría de los problemas judiciales que llegan por alquileres, no hay un corredor en el medio, porque se terminan peleando entre propietario e inquilino. Entonces nosotros lo que hacemos es mediar, explicarle lo que le corresponde al inquilino, explicarle lo que corresponde al propietario, para que lleven una relación amena entre lo que dura el contrato. Esa es la gran... Acá tengo una pregunta, Federico pregunta, el plazo está bien, dos años. Y el tema del depósito, ¿cómo se arregla eso? ¿El mes de depósito, dos meses? La mayoría está pidiendo entre un mes y dos meses de depósito, más no se pide. El depósito, una vez finalizado el contrato... Se devuelve, ¿no? Claro, una vez finalizado el contrato. ¿Y cómo se devuelve actualizado al valor del último mes? Al valor del último mes. También lo que está pasando es que muchos inquilinos también están optando por dejar el depósito en dólares, para recibir los mismos dólares de devolución, que es una manera de tenerlo... Claro, que no se devalúe tanto. Que no se tiene guardadito. ¿Cuántos años en... hablamos de familia de radio, y vos en la inmobiliaria? Yo soy segunda generación en el rubro de la inmobiliaria, mi papá también es corredor, sigue ejerciendo, y yo estoy trabajando permanentemente desde los 18 años, hoy tengo 53. Hay un fenómeno hereditario, ¿no? Sí, hay un fenómeno... Pero, ¿sabes? Justamente, antes de ayer me reuní con la Comisión de Jóvenes de Matriculados, que estamos tratando de que entren más al colegio, que se relacionen más con el colegio, y también nos sirve a nosotros para entender cómo ven... Las nuevas... Las nuevas... Cómo ven el mercado con las nuevas generaciones. Y tuve una gran sorpresa de reunirme con varios que no eran del rubro. Eso es lo lindo, o sea... Es una nueva opción, ¿no? Claro, fue incentivado de gente que le gusta el rubro, que no eran del rubro. Antes no pasaba eso. Antes no pasaba mucho, siempre era... Te tocaba, ¿eh? Claro. O de familia o de empleados que trabajaron mucho tiempo en inmobiliaria y después hacían la carrera y tenían su inmobiliaria. Entonces, está entrando un nuevo segmento dentro de los matriculados que van a traer seguramente nuevas experiencias. Nuevas experiencias y también van a transformar el mercado en 10 años para hacer también otro mercado. Siempre y cuando los diputados y senadores se pongan a trabajar en línea con lo que la ciudadanía necesita. Exacto, eso es lo ideal. Alguien se estará preguntando, ¿cuándo hicieron la ley y los llamaron a ustedes para preguntarles? En principio no nos llamaron, después nosotros nos metimos, estuvimos... Ahí estuvo mucho Marta como... Marta te invitó a todos, todo el tiempo estaba ahí. Estuvimos todo el tiempo ahí, yendo a las comisiones, explicando nuestra postura, o sea, eso siempre desde el colegio lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, a veces se escuchan, a veces no. También me acuerdo muchas veces que dijeron, acá los invitamos, hablamos, en un lugar preciso que tienen en Alsina, ¿no? Sí, Alsina 1382 es donde está el colegio. Y ahí siempre tienen exposiciones también. Sí, también tenemos varias, o sea, hacemos varias acciones, como por ejemplo, artísticas, culturales. Leonardo, Leo, Luli, Leo la conocí ahí. Claro. Nos conectamos con un artista que extrañía. Claro, por eso tenemos varios, todo el tiempo exposiciones, también tenemos grupos propios de teatro, de coro, de tango, que son todos matriculados. Todos matriculados. ¿Tenés que matricularte? Todos con papeles. Todos con papeles. Todos con papeles. Bueno, hay consultas sobre, Fabián consulta sobre el tema de las propiedades. Hablamos de los alquileres. Sí, ¿qué pasa con la venta de las propiedades? ¿Cómo está el rubro? ¿Está muy parado? ¿Está activo? El rubro está, o sea, a finales del 2023 estuvo un poco más activo, todo lo que es propiedades las más chicas. En enero hubo una baja del movimiento y ahora está en una meseta. Ajá. En una meseta. Está expectante. Lo que sí está pasando es, empezó a ver un poco más de dinamismo en consultas, pedido de tasaciones, a ver cuánto vale la casa. ¿Tan caras en dólares las casas o las propiedades, los departamentos o no? O sea, según en qué época lo comparamos, o sea, hoy estamos alrededor de entre un 30 y un 40% abajo de antes de la pandemia. ¿30, 40 de antes de la pandemia? En dólares. En dólares. ¿Y vienen a comprar del exterior? Lo que compran del exterior son zonas muy puntuales, es un mercado muy chico. ¿No vienen a Flores a comprar? No, por ejemplo, ¿qué barrio? Palermo, Alguazón de Palermo. Palermo, Recoleta, Puerto Madero, toda esa zona. Todas las que los de acá no compramos, ¿no? Claro, los de esta mesa. Así que 30 o 40% más barato en dólares que antes de la pandemia. Sí. Con lo cual, hoy sería una buena inversión comprar propiedades. Hoy sí, hoy es una buena inversión. ¿Eh? Para que se tiene la posibilidad de hacerlo. Claro, exacto. También lo que estuvo pasando también es que, por ejemplo, antes de la pandemia, una persona que tenía 50 mil dólares a lo mejor no podía comprar nada y hoy pudo comprar. Hoy puede comprar. Tiene acceso a algún tipo de página. A algún tipo de página. El gran problema es el de los jóvenes siempre, ¿no? Ya que hablamos mucho de los jóvenes, de las nuevas generaciones, cómo hacer para acceder. Lo que está faltando en lo que es mercado de venta son las herramientas fundamentales, que es una herramienta que es la que rige en el mundo, que es el crédito. Crédito. O sea, el crédito es lo que ayuda a poder ingresar a la nueva, a la primera vivienda. O sea, eso es lo que, desde el sector, es lo que más estamos pidiendo que hay que reactivar. Y ustedes como rubro, digamos, más allá de lo que ya hablamos, lo familiar, el hábito de continuar con el negocio de otras generaciones, digamos, ¿se sostuvieron con todas estas crisis económicas recurrentes de la Argentina? Sí, siempre se sostuvo. ¿Fue fácil o no fue? No, no fue fácil. También tuvimos el gran cambio desde la creación del colegio de empezar a ser profesionales a través de una carrera universitaria. O sea, que también tenemos un cambio en la filosofía de nuestra profesión. ¿Dónde se cursa? Ahora casi todas las universidades tienen la carrera. Inicialmente solo la daba Morón y alguna de Mendoza, y después fue creciendo. El colegio se creó en el año 2007 por la ley, la 2340, y a partir de ese año es cuando se empezaron a matricular. En esa época se matricularon los que tenían la matrícula de IGJ, que no eran universitarios, pero ya a partir del 2010 son todos corredores matriculados universitarios. Comer, dormir, soñar, todo eso ocurre en un lugar, en una casa. Y tenemos con un consultor experto matriculado del sector inmobiliario, cuántas historias hay ahí. ¿Y qué se te ocurre decirnos así, como desde vos? Entonces, ¿qué nos recomendás a los que queremos seguir teniendo un techo seguro? O sea, nosotros también estamos, o sea, nuestro rubro y nuestra profesión nos meten un lugar importante en el sentido de que ya sea el que vende como el que compra, está tratando su bien más preciado, que es su casa. Ya sea para alquilar o para comprar, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso hacemos hincapié, por ejemplo, en que esa experiencia esté atrás de un profesional que lo aconseje, que lo acompañe, que le haga tratar de ver cuál es su mejor opción, para que no tenga problemas con el bien más preciado, que es su casa. Esa es la realidad. Hay ustedes que son un poco, me imagino, psicólogos. Somos psicólogos, doctores. Claro. O sea, nosotros tenemos desde la gran felicidad de una pareja que compra su primer casa, hasta vender la casa de los que se separan, o vender la casa de los hermanos que se pelean en las sucesiones. O sea, tenemos un gran abanico. Median por todos lados, en la familia también. Pero digo, hay toda una psicología propia de personas que sueñan, como decía Ale, con el techo propio, y hay algunos que no les importa, ¿no? Sí. Hay quienes, yo alquilo toda la vida, no importa. O le gusta cambiar. Claro, por eso, eso en el mundo también está cambiando esa filosofía del techo. O sea, nosotros lo tenemos arraigado por la inmigración, digamos. Es decir, bueno... Yo me quedo acá y me da vuelta. Y el entano o el gallego. El entano o el gallego que llegaba sin nada, lo primero que quería era tener su techo. O sea, y eso lo seguimos teniendo. En otro lado del mundo eso no pasa, porque también entienden que están un año trabajando en un país, otro año trabajando en otro país. Toda esa filosofía también tiende a cambiar. Me imagino lo comparo con un asesor financiero, ¿no? Que tiene que hacer toda una psicología al comienzo, decir, a ver, vos cómo sos. Sos arriesgado, sos cautos, sos miedoso. Porque para recomendar una operación financiera también. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. A nosotros se nos suman la emoción del tema de mi casa, de tu casa, de la casa del abuelo. Claro. Se suma un poco más. Tenés casa propia vos, ¿no? Yo tengo casa propia, por suerte. Sí, es muy... Ah, ¿es la que conozco o la de tus padres? ¿O estás ahí? No, no, yo estoy en mi casa. Ah, esa no la conozco. Porque es el año 97 con un crédito. Con un crédito. ¿De qué? ¿De un banco? De un banco, claro. O sea, la herramienta del crédito es fundamental para el mercado. Año 97. 97. Bueno, esperemos que se recupere un poco esa tónica. Sí, para lo que es el mercado de la venta es la herramienta fundamental del crédito. Pero también incentivar al constructor o a los grandes grupos de inversiones, incentivar a la construcción, dar algún beneficio fiscal para construir más viviendas. O sea, todo eso ayuda al mercado. ¿Los UBA funcionaron o no funcionaron? Los UBA al principio funcionaron, no era mala herramienta. Tenemos el tema de la inflación que tiene el país, que eso es lo que... Es el país, son las herramientas, son los que las usan. La que es la que pone el país. Bueno, Diego, ha sido un placer tenerte. Un placer mío. Que hayas venido, que hayas estado con nosotros esta noche. ¿Bailabas lento vos? En aquella época, sí. Porque viene ahora, va a venir un segmento dedicado a Air Supply. Muy bien. Porque vienen pronto a la Argentina. Ves que lo conoces, ves que lo conoces. Y claro, y es todo un debate generacional. Ah, bueno, claro. Se bailan los lentos, no se bailan. De hecho, no, no se bailan. Nunca bailan. No, es verdad. ¿Bailó una vez algún lento? Una vez. Ni en cuarto grado.